Madame Chantal, tu mejor opción en venta por catálogo. Recibe regalos e incentivos por tus ventas. Tú eres el dueño de tu propio tiempo. Cuenta con un negocio fácil, flexible, confiable y sobre todo con muy buenas ganancias que te permitirán asegurar el bienestar de los tuyos. Atrévete a formar parte de nuestro equipo de ventas. Informe Sal, 967-104-2999, 967-104-2999, Madame Chantal, Madame Chantal.